Buenas tardes, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Ramón Jauregui, de nuestro compañero Ramón. No voy a reivindicar tu figura, Ramón, porque creo que sería reiterativo. Solo voy a decir una cosa. Es una buena persona y un magnífico compañero, que es lo fundamental. Un magnífico socialista. Bien, estamos en la recta final ya de esta campaña electoral. Una campaña electoral que desde el Partido Socialista, en Navarra y en España, la hemos hecho con mucha intensidad. Con muchísimas ganas. Con una gran dosis de trabajo y una gran dosis de optimismo. Yo aquí os vengo a pedir el voto. No solo el voto. Al final os pediré algo más. El voto, en primer lugar, porque creo que hay que reivindicar la democracia. Y la democracia se reivindica ejerciendo el derecho al voto cuando tenemos oportunidad. El derecho al voto fortalece la democracia, fortalece las instituciones, fortalece nuestro sistema. Un sistema que es bien cierto. Algunos hemos vivido a lo largo de nuestra vida en él. Hemos tenido esa fortuna. Pero algunos de los que os veo aquí, pues habéis tenido que pelear y luchar para ello. Y este sistema, que parece que no está en riesgo, que no tiene enemigos, pues sí que tiene enemigos. Y hay que reconocerlo. Y la mejor manera de derrotar a los enemigos de la democracia es que el domingo llenemos las urnas de papeletas. El domingo tenemos que llenar las urnas de papeletas para fortalecer la democracia. Pero estamos en unas elecciones europeas. En unas elecciones donde vamos a votar en claro Europa. ¿Y qué es Europa? Europa, por encima de todo, es un espacio de libertad. Europa, es un espacio de derechos, de derechos y libertades. Es un espacio que se creó hace ya más de 50 años. Un espacio que se creó después de dos guerras mundiales donde hubo millones y millones de europeos que murieron. Un espacio que ha servido para decir nunca más atrocidades de esa naturaleza. Pero un espacio que ha servido también para que los ciudadanos que aquí vivimos podamos vivir con más derechos. Es la base, es donde se sustenta, es donde está orientado el estado de bienestar. En ningún otro lugar del mundo existe un estado de bienestar como el de aquí. Y creo que merece la pena simplemente por eso seguir apostando por Europa porque no simplemente vale ser europeos que lo somos, como hoy decía Felipe González, sino creo que debemos ser europeístas porque siendo europeístas defendemos también este estado, este modelo, este estado de bienestar, este modelo de sociedad. Son unas elecciones importantes porque se va a elegir un parlamento europeo, que en otras ocasiones pensábamos que no tenía grandes capacidades ni grandes competencias. Pues bien, a partir del año 2010, muy previsiblemente, entrará en vigor el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa le da un papel muy relevante al Parlamento Europeo porque tomará decisiones junto al Consejo, junto a la Comisión. Tendrá capacidad de tomar decisiones, de tomar decisiones de una manera importante. Y no es lo mismo, como ha dicho María, que haya una mayoría en la Cámara que haya otra mayoría en la Cámara. No podemos pensar que son unas elecciones, por tanto, en las que vamos a elegir un elemento inútil. No, es un elemento que va a tener una importancia trascendental. No olvidemos que buena parte, 70% de la legislación que nos es aplicable, se hace en Europa. Por tanto, no lo veamos con distancia. Veámoslo como una cuestión muy cercana que va a incidir de una manera muy relevante en nuestras vidas, en el día a día. Tan en el día a día, porque Europa supone, aparte de lo que son espacios de libertad y los espacios de bienestar, se toman decisiones como son las políticas monetarias, las políticas de seguridad, las políticas de igualdad, que si bien es cierto no han salido adelante porque sencillamente el Partido Popular Europeo se ha negado. Y necesitamos también una Europa fuerte, sobre todo en un momento como este, en un momento de crisis, de crisis relevante. Una Europa fuerte porque los marcos para resolver la crisis tienen que ser amplios. No vamos a resolver la crisis ni en Tafaya, ni en Navarra, ni siquiera en España. Tienen que ser en marcos mucho más amplios. Si bien es cierto que con eso no hemos de eludir las responsabilidades y los socialistas no las estamos eludiendo ni en las instituciones municipales, ni en las autonómicas, ni muchísimo menos en la institución, en el Gobierno de España, en las instituciones estatales. Necesitamos, por tanto, un Parlamento Europeo progresista para seguir en avances sociales. En avances sociales, como pueden ser en avances en los derechos para la igualdad entre los hombres y las mujeres, como antes os he dicho. O también para que haya una directiva sobre el derecho a los servicios sanitarios, que ahora mismo no existe. Derechos sociales que son el pilar fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades que es lo que nos equipara en las condiciones de salida para poder desarrollarnos en la vida. Es decir, es lo que supone que el hijo de un trabajador tenga oportunidad y tenga capacidad para poderse desarrollar con autonomía y dignidad. Eso supone la igualdad de oportunidades, eso supone lo que son los conceptos del socialismo democrático, eso supone, en definitiva, futuro. Es lo que supone esperanza, sobre todo para las clases más humildes, que son las que nosotros representamos. Frente a ese modelo está el modelo del Partido Popular, un modelo regresivo. Se niega la igualdad entre hombres y mujeres. Un modelo que habla ahora mismo de reformas estructurales. Que cuando habla de reformas estructurales, lo que está ocultando sencillamente es la palabra recortes. Porque todos sabemos su recetario y lo ha aplicado allá donde ha tenido ocasión, cuando han estado en el gobierno de España y cuando están en otras instituciones. Que sean sinceros, que sean sinceros. El Partido Popular ha sido el autor intelectual de esta crisis. El Partido Popular, junto con los que son asimilables a su ideología, ¿verdad? Los neocons, los ultraliberales, son los autores intelectuales de esta crisis. Por tanto, su recetario es más de lo mismo. Es más crisis, es menos regulación, es menos supervisión. Es, en definitiva, que el mercado campe por sus caprichos sin ningún tipo de control. En definitiva, lo que dicen, más mercado, menos Estado. Las personas en un segundo plano. Las personas en un segundo plano.